...juzgaron con la posibilidad de que la sociedad argentina no pudiese tener un documento nacional de identidad en tiempo y forma y seguro. Nosotros estamos trabajando para corregir eso y seguramente los responsables deberán recurrir a la justicia y aclarar todo lo que tenga que aclarar en la justicia. Yo le hablo también de la causa del juez Luis Jo, la de irregularidades y la investigación de la causa AMIA. Bueno, no conozco esas declaraciones del presidente Menos Osetemba. Yo creí que usted me preguntaba del hijo por la información del diario de hoy. Y una más, lo que tiene que ver con la preocupación de la cancilleria israelí por el tema de la iranización, llama ella, de la región latinoamericana. Desde la Argentina hay una excelente relación con Israel, lo dijo el embajador Saliente y lo dice el nuevo. Cristina también lo destaca en cada presentación. ¿Hay preocupación, digamos, en la comunidad judía? ¿Usted cómo ve el tema aquí en la Argentina con este tema? Mire, no conozco el tema, realmente no conozco el tema. Así que la relación con Israel son las mejores relaciones y siempre queda pendiente esta deuda que tenemos los argentinos, finalmente, con la comunidad judía, en tratar de que finalmente se llegue a saber la verdad de lo que ocurrió en estos hechos lamentables. Gracias. La presidenta llegó a todos los escenarios internacionales, justamente los 85 muertos de AMIA, los 30 de la embajada. Por supuesto, hoy un homenaje también a los 1.900 desaparecidos de Ericka en Judío durante la actuadora militar. ¿Esto se puede llegar a transformar en algún momento, pensando en la administración del ex presidente Néstor Kirchner y en la administración actual de Cristina Fernández, que se transforme en una causa de Estado y que se consiga finalmente, después de tanto tiempo, dar con los culpables? Totalmente. Es una política de Estado el tema de la posibilidad de que la Argentina pueda saber la verdad de lo ocurrido en una época nefasta de la Argentina, como fue la época del proceso. Así que nosotros siempre hemos dicho que no nos anida un ánimo de rencor y de venganza, sino la posibilidad de que los argentinos sepamos tener memoria para saber la verdad, tener justicia y poder construir el futuro. Gracias.